y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash jugar tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos para enseñarle a cómo poner un nombre de usuario en lo que es la aplicación de telegram y bueno para qué sirve este nombre de usuario pasa que cuando creamos telegram a veces solamente ponemos un nombre pero no ponemos un nombre de usuario el nombre de usuario nos va a ayudar a que otras personas nos contacten o nos encuentren sin la necesidad de tenernos agregado con lo que es el número telefónico en telegram así como lo oyen el nombre de usuario es algo único o sea si pones uno que ya está un ejemplo pongo este me dice que ya está no me va a permitir o sea debe de tener al menos cinco caracteres en este caso no es que como pueden ver este nombre pues sabía que alguien ya lo iba a tener y me dice que no puedo tomarlo porque alguien ya lo tiene porque si busco a esa persona va a aparecer entonces lo que tengo que poner es un nombre de usuario que otra persona no tenga entonces lo que vamos a hacer para ello es dirigirnos pues estando ya aquí en telegram vamos a dirigirnos aquí encima donde están estas tres líneas continuas vamos a dar clic ahí en la parte superior derecha en las líneas continuas vamos a bajar hasta el apartado de ajustes o configuración damos clic ahí una vez en ajustes como pueden ver donde dice el nombre de usuario ninguno damos ahí y bueno ustedes pongan un nombre de usuario en este caso pues yo pondré el de craft guard tutoriales o simplemente class guard y le voy a dar a aceptar ya este nombre de usuario me pertenece nadie más lo puede registrar y cuando una persona busque craft guard así como está escrito yo le voy a aparecer anteriormente si alguien escribía como está el nombre aquí en la parte superior craft guard tutoriales no me iban a encontrar pero ahora si una persona escribe solamente craft guard me van a encontrar lo que es telegram y donde pues pueden buscar a una persona aquí en la parte superior como pueden ver hay una lupa ahí podemos escribir y buscar a las personas por su nombre de usuario y bueno como pueden ver le di a la lupa y aquí en el buscador pongo la palabra craft guard y automáticamente este estoy desde otra cuenta automáticamente y no además no la tenía agregada o sea no tenía agregado este entonces me aparece craft guard tutoriales o sea que es este usuario aquí también aparece el grupo que es un grupo pues de telegram aquí aparece un bot que me cree ya haré unos tutoriales acerca de eso prontamente y bueno aquí aparecen pues mensajes de craft guard que son simplemente antes de llegar a la meta de mil suscriptores pues andaba por ahí pidiendo que que se suscribieran a mi canal y bueno le voy a explicar un método más adelante de muy efectivo que a mí me funcionó sobre cómo llegar a los primeros mil suscriptores y luego de ahí bueno seguir adelante se basa más bien en esto como pueden ver y si creo que el 86 por ciento 86 por ciento de las personas o sea la que le envié estos enlaces se suscribieron me dijeron que era muy bueno el contenido etcétera 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 pero y bueno si ya sin más preámbulo me despido esto fue tras jugar tutoriales hasta la próxima con un nuevo vídeo